Gracias a Dios, hemos convocado a la juventud de la ciudad de Fría, hemos tenido muy buenas respuestas, porque esto es un dominó, o sea, es una noticia que se está llevando, digamos, la buena nueva en todos los cuarteles, atento a los cursos que tenemos, de incorporar la sangre nueva, la sangre joven, a esto que es tan lindo, que siempre decimos en puertas adentro que no hay nada más lindo que ser bombero. Como verás, se han incorporado muchos jóvenes, muchas jóvenes de la ciudad, que era un tabú hasta hace unos días, cuáles eran los requisitos, si había algún tipo de impedimento, si la escuela, qué nivel, nada. Acá son dos factores, el tener ganas de ser útil y el amor al prójimo, por supuesto a través del servicio, y después la capacitación la damos acá adentro. Hay una camada de nuevos bomberos que han recibido capacitación, pero también hay una camada de viejos bomberos que ahora se han convertido en capacitadores. Exactamente, hemos fusionado lo que es con total agrado la sangre nueva, que son, como vos decís, chicos de los aspirantes menores, desde 12 años para arriba, chicos de 16 años que ya tienen su diploma, o rescate vehicular, incidentes materiales peligrosos, incendios estructurales, incendios de vivienda, comandos de incidencia, un sinnúmero de cursos que se planifica a través del Consejo Nacional de Bomberos, a través de los instructores que vienen a Santiago del Estero. Por eso estamos viajando permanentemente a recibir la capacitación. Y los veteranos, los cuales ya me incluyo, con todo el orgullo del mundo, vemos que tras nuestro viene esta camada, este semillero, de realmente, que es decir, el orgullo para nosotros, cuál es que hoy Fría tiene bomberos profesionales. Que la gente lo sepa y sentimos mucho orgullo. Y aparte, las manifestaciones de apoyo, de adhesión de la gente, nos pone muy bien eso. Para nosotros es el pago que cualquier persona, cualquier bombero, necesita para seguir incentivándose con esto. ¿Cuántos bomberos están trabajando entre la camada nueva y los viejos bomberos que estaban acá? Y estamos pasando los 25 y vamos a hacer más. Porque hay chicos que están a diario, se ingresan de a 3, de a 4, de a 2. Lo que pasa es que están acomodando sus horarios. Ustedes han estado saliendo a trabajar en los últimos días, sofocando algunos incendios. Estamos en una zona donde Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, están afectadas por la sequía y, bueno, los incendios no son ajenos. No, no somos la excepción. Sí, hemos tenido al cabo de dos semanas cerca de 18 salidas. De paso, el bautismo de fuego que les llamamos nosotros, los que recién ingresan, ya todos tienen su incendio encima. Apenas ingresan, los capacitamos, les damos un pantallazo general y, bueno, hemos ido, hemos estado trabajando en la cava de la empresa de biodiesel varias horas hasta poderlo dominar porque era forestal, un viento terrible el sábado pasado. Y, bueno, ahí han hecho práctica los muchachos, poniendo en práctica la teoría y, bueno, lo hemos podido dominar. Porque eso es otra cosa, que la gente nos avisa con tiempo, llegamos con tiempo. Hoy tenemos un grupo, un grupo humano formidable, formidable y capacitados y realmente profesionales. Que nos avisen con tiempo. Ahora lo que le queremos decir a la población, que a partir de ayer tenemos el número fijo nuestro de teléfono. ¿Qué número es? Es el 424-801. 424-801. Y, por favor, le pedimos a la ciudadanía que lo use responsablemente. Ya tuvimos un número hace 6 años atrás que lo tuvimos que cortar porque nos hacían salir innecesariamente, y eso es muy peligroso. Creo que la conciencia ha madurado, que eso no va a ocurrir en fría. Entonces, y la otra vía es como de antes, barrió este o la policía seccional 23. Por último, Walter, estos focos que han estado ustedes apagando de incendio han sido en la zona, aparte de la empresa Biluco, algunos campos privados, algunas empresas privadas. Sí, generalmente lo que nos preocupa mucho es en las cunetas. En las cunetas porque lo que produce humo y no se ve la ruta, el temor nuestro siempre son los accidentes. Siempre, la mayoría son intencionales y, bueno, se van de control con los días de viento que tuvimos. Por eso le pedimos a la gente que se abstenga de tirar colillas de cigarrillo, está muy seco todo, hasta que tengamos la primera lluvia, no vamos a salir, estamos en alerta máxima nosotros, porque a través del Consejo Nacional nos ponen en alerta máxima porque tenemos Tucumán con llama, Catamarca y Córdoba. O sea, estamos en el medio.